... Para comenzar con mucho ánimo el día de hoy, una nueva semana, vamos a entonar muy fuerte nuestro libro nacional. Para eso les voy a pedir que estén todos derechitos, con las manos a los lados o atrás, posición firme y se sacan los chiles de la boca por favor. Para eso les voy a pedir que estén los chiles de la boca por favor. ... 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 Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile trabajan en ese día como guías orientando e informando a los visitantes de los diversos edificios sobre sus riquezas patrimoniales. Como celebración del Día del Programa Cultural, el día de ayer, domingo 1 y 6, su compañía, el último domingo de mayo, se abrió en todo Chile, museos, edificios, lugares culturales en donde la gente podía ir a recorrer, conocer un poco la historia del lugar, apreciar la belleza de la arquitectura. Acá en Porraque, incluso el día de ayer, un teatro se abrió y gratuitamente se realizó una obra de teatro con respecto a este tema. Así es que espero que alguien de aquí, o la mayoría, haya podido disfrutar de este día porque es una buena instancia para poder conocer nuevas cosas y aprender un poco más. Para continuar el acto, don Francisco, la palabra. Buenos días, don. Buenos días, Dios. Esta mañana quiero hacer atención a algo que ya lo hemos dicho hace un par de semanas atrás, pero quiero reiterarlo porque es algo que poco a poco hay quedando en nuestras mentes, en nuestras actitudes, que son los valores. Tenemos aquí, en este mundo quedado, los tres conceptos, lo cierto es que debemos trabajar todos, las personas que elaboramos en el torneo de un buen día. Responsabilidad, respeto y solidaridad. ¿Y por qué quiero recordarlo y volver a reafirmarlo? Porque en el día a día, los profesores, al ser que hay mismo, se van dando cuenta que hay muchos que no respetan eso. Se da la irresponsabilidad de ser responsable, sin irresponsable, en sus tareas escolares. En cumplir para prepararse para una prueba, en cumplir para entregar un trabajo de investigación. Son, por cierto, irrefeguosos, en vez de ser respetuosos, con sus compañeros, entre ustedes mismos. No ofenderse, no decirse grabados ni groserías, no ofender, lo cierto, incluso a veces a la mamá, al papá, a otro compañero, a un profesor, a cualquier persona que trabaje en el establecimiento. Eso lo vamos a evaluar nosotros, todos, en el día a día. Los sensolidarios. Yo le explicaba, lo tenía a un alumno en una sala, que no basta con solo y salir de aquí, de la comunidad, de dejarnos, cierto, a lo mejor una canasta de alimentos, a una persona, cierto, a una familia que le parte, o ya que es un jugadorito. Sensolidario se ve también dentro del establecimiento. Cuando yo veo que un compañero no se toque de cuenta para aprender, y a mí me es más fácil, yo voy y le apoyo, o le preste un cuaderno cuando está enfermo, y ha faltado no ser para clase, también es sensolidario. Entonces, sobre esos tres valores, que van a ser el sello, de cada uno de nosotros, digo nosotros, pero no solamente los alumnos, los profesores también tienen que ser el futuro de la escuela, también tenemos que mostrar que esos valores también los tienen. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. Porque yo no saco nada a entrar a la sala, es decir una cosa que después yo no lo hago. Tampoco. O sea, esto es bastante importante y muy fuerte, que nos va a hacer cambiar nuestra forma de ser como personas. Así que, debemos trabajarlo, pero no es una cosa que de un día para otro florece. Es algo que yo creo, en el día a día yo, analizar y ver si estoy actuando bien, y si estoy siendo consecuente con los apuntes. Y luego quedamos invitados, porque ustedes ven acá en la mesa, que hemos tenido un segundo concurso de Historia Biblia. Y en esta oportunidad van a participar los alumnos del tercero básico, y el tema de referencia, no es cierto, lo que acaba de tomar el día de mayo, el lunes pasado, no es cierto, el público hizo referencia a la batalla del combate naval, y entonces vamos a aprender o recordar un poco más sobre lo que nos van a contar su compañero de la pregunta que vamos a hacer con la tía López. Muchas gracias, tío Francisco. Para continuar, igual le damos la palabra a la tía, asistente social, la tía María. Por favor, tío. Buenos días, chicos. Buenos días, tía. Chicos, les quiero comentar que el día viernes, realizamos las votaciones. Ya, entonces, les quiero comentar que ese día, ustedes votaron. por la lista que más les gustó. Entonces, nosotros hicimos un recuento que con un 94,9% ganó la lista 1, que son la Nadia Sánchez, el Alejandro Cujillo, la Germán Laburgo, la María Pazanoja y la Tati Ligrosa. Ellos son su centro de alumnos. Así que ahora les voy a dejar porque ellos quieren darle unas palabras a ustedes. démosle un aplauso primero, ¿eh? Gracias. a los que nosotras 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 a la costa. ¡Buenos días! Hola, mi nombre es María Fernanda Casanoa Montiel, estoy en sextaño básico y postulé para tesoros. Mi propuesta es tener un espacio de juegos como mesa de ping-pong, taca-taca para los momentos de recreo. Igual, con lumbes y sub-bajas para el fútbol. Hola, mi nombre es Fernanda Borbo y yo me estudié para hacer secretaria. Mi propuesta es tener música en los horarios de recreo para que sea más divertido el recreo. Hola, mi nombre es Alejandra Trujillo, postulé para vicepresidente y mi propuesta es que haya Gisdale Solidario, que sea donativo a alimentos no parecibles para ir en ayuda a familias de este colegio que lo necesiten. Hola, mi nombre es Nayara Sánchez, yo postulé para presidente y mi propuesta es tener un kiosco de comida saludable y no saludable. Hola, mi nombre es Catherine Rosas y postulé para delegada. Mi propuesta es que el conjunto folclórico e instituciones como el hogar de ancianos. Aquí ellos dieron a conocer sus propuestas que algunos ya más que seguro las escucharon. Entonces ahora para darle más seguridad a cada uno de sus cargos quiero que les den un aplauso. Bueno, reiterar las felicitaciones para la lista de ganadores, espero cumplan con las promesas de campaña. No sé quién, los laboreles como otras personas por ahí. Don Rodrigo, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo también quiero felicitar a las nueve directivas del Centro de Alumnos. La propuesta que se ha elegido, si es cierto, son bien claras, pero ellos tienen que participar y estamos participando ya, hay un proyecto a nivel nacional que se llama Movámonos por la Educación Pública. Ahí tenemos reuniones, ya tuvieron reuniones ellos y esas propuestas salieron de ahí, creo. Pero eso tienen que plasmarla el día miércoles, lo vamos a juntar nuevamente al Consejo Escolar, para poder decidir qué proyectos, qué acciones o qué ideas se pueden realizar dentro del establecimiento. Porque las platas que llegaban, yo les cuento, antiguamente llegaban a la elección y el director con los profesores decían en qué se podía gastar. Esta nueva fórmula de realizar los proyectos, como decía anteriormente, Movámonos por la Educación Pública, le da participación a toda la comunidad educativa. Aquí participan profesores, participan alumnos, asistentes en educación, apoderados, el departamento de educación representado por el DAE, y todos traen una propuesta, idea de qué se puede realizar en la escuela. Yo les escuché con la atención lo que proponían ellos, es muy factible que más de alguna propuesta que ellos dijeron ahora se pueda realizar. Porque esto tenemos que, como les decía anteriormente, tenemos que juntarlo el día miércoles, y ahí va a llegar la presidenta de San Chobal y con la tesorera, va a llegar el que estaba representando el año pasado, don Víctor Barría, con algún representante de la nueva directiva, el director, don Leo, que es encargado de representación de los asistentes de la educación. O sea, todo el estamento, y ahí vamos a decidir realmente cuáles son los proyectos más viables. Yo tengo hoy las mismas ideas de ustedes, recreo también interactivos que realmente no hacen falta. Ya he estado conversando que también dentro de mi propuesta, como directivo, con don Francisco lo hemos estado viendo, qué podemos realizar. Pero todos estos dineros van a ir en directo al beneficio de ustedes. No se van a comprar, como con esas partes, en otros dineros que se han llegado, tecnología. No, es para que ustedes realmente tengan los recreos, algo más como lúdico, como ustedes lo dijeron. Lo conversé también con el técnico de computación. Él ya me está cotizando, los parlantes, para poder implementar como corresponde el televisor y colocarle música, porque realmente no suena hacia afuera lo que los parlantes están haciendo. Así que yo les deseo un éxito a la nueva directiva, que participen activamente, que siempre se junten ellos y cuando tengamos consejo escolar, lleven propuestas. Porque todas las propuestas son escuchadas. Aquí nadie está de más. Por muy insignificativa, que ustedes creen que una propuesta tiene un valor. Y ese valor se lo estamos dando nosotros porque son cosas que nacen de ustedes. Porque es fácil para nosotros, a lo mejor, imponer alguna iniciativa. Pero cuando salgan de ustedes, yo se las voy a respetar y voy a hacer lo posible para que se hagan lo que ustedes quieran. Y les deseo muchas gracias. Gracias. Bueno chicos, para ir culminando un poco el acto de guía, les vamos a pedir ayuda a la tía Dominica para entonar nuestro himno del colegio. Para eso, les pido por favor, posición firme, sacarse la manito de los bolsillos y botar el chicle, por favor. Tía Dominica, por favor. Buenos días. Buenos días, tía Dominica. Lo voy a ganar aquí en el formado del centro, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos a cantar fuerte y claro como alumnos del colegio tercero que somos. Así que vamos a tomar la posición firme. Se invitan a irse a que se la van a los bolsillos. Muy bien. Y así nos vamos a irnos. Uno, dos, tres. Unidos sabemos que tú prestas, junto a nosotros es nuestro deber. Aprender ese fruto y crecer con solidez. Para que hagamos este mundo algo que sea bello para vivir bien. Un buen día. Un buen día crecer con su problema. Para quien de nuestra sociedad. Solo así, unidos hacia ti, creceremos juntos siempre como. Unidad es nuestra meta y esfuerzo para cruzar Solo resta seguir cerca del ámbito, hoy siempre firmes para continuar Siempre en mi corazón escandarte estará Para que solo nuestro anhelo sea vivir en la vida con honestidad Junto a ti crecer es nuestro lema para el bien de nuestra sociedad Solo así, unidos a seguir, creceremos juntos siempre como hoy Junto a ti crecer es nuestro lema para el bien de nuestra sociedad Solo así, unidos a seguir, creceremos juntos siempre como hoy Muchas gracias a ti también Para finalizar el acto hoy día, pero solo para finalizar el acto Porque ahora viene el concurso de historia Quiero desearles una gran semana Nos queda alrededor de un mes de clases más y un poquito más Por lo que quienes van más o menos mal Empiecen a ponerse las pilas Para quienes den prueba, pónganse al día con esas pruebas No falten a clases, no lleguen atrasados Quedamos en poco tiempo Por lo que Abueles tiempo para ponerse en día con algunas cosas Deseándonos una buena semana Vamos a pedir al primero y al segundo Que vayan a sus salidas El resto de los cursos se quedan El resto de los cursos se quedan